hoy queríamos hacer una cosa diferente, pues hacer una entrevista así podemos hablar de cualquier cosa para que la gente vea la naturalidad exactamente, la naturalidad de como un actor come jamón que comen y hacen otras cosas normal como las personas normales exactamente, hayas dicho, repite esto por favor para que vean que los actores somos como las personas normales el caché que nos quedaba a tomar un saco bueno, ya, nos acabo ya pero cuéntanos Manu bueno, venga Manu entonces tú desde cuándo te dedicas a esto pues mira, llevo, en esta profesión llevo muchos años llevo muchos años porque yo he estudiado de todo se nota, se nota tengo la carrera de peluquería también se nota en Bellas Artes y esto del periodismo y eres diseñador de moda también sí, sí, y me queda, por cierto voy vestido de bambinos como siempre, claro rellena, rellena un poquito que voy a... en el ámbito amoroso, ¿cómo estamos? Asier con novia Asier está multienamorado Aitor yo también, multienamorado novia no, yo tengo señora yo tengo señora hace, buf, muchos años ¿me tratas de separar? no, 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 somos un caso único nos están estudiando ahora hijos y estas cosas tengo la friolera de una hija guapísima allí en Madrid allí en Madrid no tengo hijos de momento respetuoso eso, te respetas en Madrid he dejado de tener hijos ya porque tampoco me llevaba a ninguna parte pero aquí eres un tío fiel sí, sí, donde los haya hombre, ya sé que aquí no lo vas a decir pero... ¿cómo? antes de casarse habrías hecho no, pero ha sido un clásico conozco el amor, conozco el sexo, sí ahora ¿te refieres a eso, vamos? no, pero ahora por tu fama no sé quién eres respetar bastante fácil, ¿no? ahí, ¿no? en Madrid ya eso se cree todo el mundo que porque tal, igual ya, cuéntale pero, sí yo le voy a contar que tengo menos experiencia que tú no, a ver quiere decir lo de ligar o no ligar cuando se es famoso o no se es famoso primero uno se tiene que considerar famoso para ir por la calle diciendo soy famoso cosa que no hacemos luego saber ligar, ¿eh? punto que se está perdiendo todo segundo o por el hecho de ser famoso o de conocido o lo que me da igual que no ligas mejor ligar yo creo que es algo al alcance de cualquiera y que tenga un mínimo de saber estar y de saber comunicarse además, vosotros tenéis los dos yo, digamos que tenéis un aspecto de cachondos los dos entonces seréis de los que os guste el evitón hacia el monje de cachondos no me refiero a que estéis cachondos normalmente porque yo sé que también os pica como a los demás pero, ¿qué os pica? ¿a qué te referías? ¿a qué te referías? a cierto, has pasado la revisión de los 100.000 la semana pasada pero que nos pica ¿qué? joder que te pica como a todos pero que te pica que no puede decir que en la cama hay que aquí abuelillas viendo y gente joven no puede decir que te pica el gusanillo bueno, en mi caso yo no sé de qué estáis hablando yo tampoco yo estoy intentando enganchar con la conversación pero porque dice que nos pica ah, el tema sexual ah del tema sexual vamos a hablar ¿cuánto daño está haciendo el amor al sexo? no, de verdad ¿sí? sí, sí ¿a qué te refieres? joder, pues macho no le sobra ni una coma la frase se puede decir vas alto pero luego vas claro estás hablando porque igual hay parejas descompensadas hay parejas descompensadas o sea hay unos con un quieres decir que que ellas trabajan mucho y ellos no no, o al revés o que igual hay la descompensación de las parejas ellos trabajan mucho y ellas no ¿has dicho? déjame, eh no, es que quiero repetir la frase ellos trabajan mucho y ellas no ¿has dicho? no, de hecho ellas trabajan mucho y ellas no no, me refiero porque si si llama la atención a veces pues hay tías que están súper buenas con guisajos con tíos que no dices yo no sabía que esta entrevista iba de esto que yo no sabía eso te va de todo y te puedes esperar cualquier cosa claro, claro a mí me gusta la anchoa de aquí he mordido el anzuelo pero tal pero y luego hay pues tíos que están buenísimos con sacos el saco me refiero como muy respetable pues a mujeres que no están tan buenas que en el ámbito callejero le llamamos igual sacos este es un saco pero bueno con mucho respeto porque luego tiene otras virtudes si, hay que tenerlo hay que tenerlo porque si no hay frentes que no se pueden perder porque si no pero siempre siempre va vinculado en qué piensas mal pensado esta tía por qué está con este ogro algo pasa o te da pasta igual yo creo que cuando el amor viene así de esta manera uno no se da ni cuenta BEMBELÉ 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 ¿cómo es la canción esa? no sé es así no es una canción se me acaba de ocurrir la frase el amor llega así de esta manera el amor llama uno no se da ni cuenta como decía caballo de la chaval como decía que ahora un día el amor se lo llama a la puerta para decir que no puede quedarse a cenar hay que decir esa horterada también el amor también también existe en las casas de citas butiferios también existe hombre cuando el amor viene de esa manera entonces uno sí que se da cuenta yo a ver yo yo sinceramente pienso que es una solución muy buena una solución para la crisis no para la crisis de los cojones para la crisis nunca puede ser porque es carito es carito es más barato hacer la calle o sea buscarte la vida la calle es terrible fíjate están levantando ahora mi calle en concreto y debe ser carísimo con el ayuntamiento eso pero por ejemplo entrar a sitios prohibidos no prohibidos para nosotros no prohibidos para nuestras mujeres o nuestras noves y tal que son sitios prohibidos pero se debe de entrar para conocer todo o sea para conocer cómo funciona pues todos los rankings de la voz no sé si los espectadores sabían lo que era un jardín es en lo que se acaba de meter Manu no vamos a ver cómo sale yo no soy actor que va a ser muy interesante pero tengo facilidad de palabra y me gusta decir las cosas muy claritas estos me dan mil vueltas y yo digo a mí creo que la